Buenas tardes, honorables miembros del presidio, pero sobre todo buenas tardes a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta ya tarde tan fría. Quiero comentarles sobre la exposición de motivos, lo que hace la Dirección del Empleo. Tenemos oficinas, la Dirección del Empleo cuenta con oficinas en Tijuana, Mexicali y la que ustedes conocen aquí en Ensenada, en donde se cuenta con información, con una bolsa de trabajo en la que los buscadores de empleo, en este caso la gente, acude, presenta su currículum o su información y muchas veces los empleos que están disponibles por parte de las empresas no empatan exactamente con las características del currículum que la gente presenta. En ese sentido, la importancia de los programas que ofrece la Dirección del Empleo como lo es la capacitación en la práctica laboral, el fomento al autoempleo, los vales de capacitación que se van a entregar en unos momentos. Y en ese sentido, ha sido una encomienda desde el inicio de la gestión del gobernador Francisco Vega de la Madrid y una estricta encomienda también de nuestra Secretaria del Trabajo, la licenciada Juana Pérez Floriano y obviamente por conducto del contador Juan Ramón López Naranjo, el director del Empleo en el Estado que se hace un gran esfuerzo para acercar estos programas y estos proyectos a la gente que realmente los necesita. En este sentido, no es una casualidad que el día de hoy de los 100 beneficiarios, la mayoría sean mujeres, exactamente 72 mujeres. Entonces, estos esfuerzos que se hacen por parte de la Dirección del Empleo para entregar estos apoyos a los grupos más vulnerables, en este caso a las jefas de familia que quieren llevar un mejor sustento a sus hogares y salir adelante mientras sus hijos estudian la intención de estos proyectos. El día de hoy, como lo mencioné, 100 beneficiarios son los que tenemos aquí entre vales de capacitación, el curso de administración, autoempleo, que son masajes corporales, capacitación en la práctica laboral, en administración, servicio y atención a clientes, venta y también atención a clientes. En ese sentido, a mí no me queda, honestamente, más que felicitarlos por este gran esfuerzo que ustedes pusieron en los cursos de capacitación, en la capacitación que recibieron también para fomento al autoempleo, de querer salir adelante para tratar de llevar un mejor sustento a sus hogares y no solo eso, sino querer también beneficiar a su familia. En ese sentido, quiero agradecerles mucho su presencia, quiero agradecerles también la confianza que depositaron en el gobierno del Estado al acercarse a la Dirección del Empleo y presentar su currículum y buscar esta información y desearles el mejor de los éxitos a los que están buscando un empleo. Espero y lo encuentren pronto, o uno mejor, con la ayuda de la Dirección del Empleo. Y los que inician un negocio como ese, el fomento al autoempleo también, quizá en un futuro no muy lejano, también puedan darle empleo a otra gente que se encuentre también en su mismo estado. No me queda más que felicitarlos, desearles el mejor de los éxitos y la mejor de las suertes y decirles que estamos para servirles en la Dirección del Empleo. Muchísimas gracias. Me interesa al platicar con ustedes es para felicitarlas y felicitarlos, pues porque se prepararon. En México hay más o menos 50 millones de personas trabajando. De esos 50 millones, 33 trabajan al mando de un patrón y 17 trabajan por su cuenta. Ustedes con lo que han estudiado ahora pueden escoger cualquiera de las dos vertientes. Lo más importante es que ya no van a llegar. ¿Y qué sabes hacer? No, pues de todo. Ya tienen una especialidad, ya pueden ir a buscar trabajo en esa especialidad a la que ustedes le dedicaron tiempo y que el Servicio Nacional del Empleo hizo el esfuerzo de prepararles ahí el escenario para que ustedes trabajaran. Entonces, nosotros tenemos una encuesta que hacemos de empleo cada 15 días y ahí sabemos qué trabajos hay y pueden preguntarnos si llaman al 172, 30, 36. Pero cada vez los empleos disponibles requieren de experiencia o de especialización de la gente, de conocimientos. Entonces, ustedes al tomar estos meses para estudiar lo que ahora estudiaron y que ahora se está reconociendo, pues lo que hicieron fue precisamente tener más herramientas, más facilidad para ir a ocupar un empleo. De modo que yo les deseo que les vaya muy bien, que todos se pongan a trabajar duro, que les paguen muy bien, que estén contentos de haber hecho este esfuerzo por estudiar y pues mucha suerte y feliz Navidad. Buenos días a todos, gracias señores del Presidio. Me tocó este día darle unas palabras de agradecimiento a través de mi persona, de mis compañeras, de masajes corporales. Fue de gran ayuda para mí, en mi caso. Gracias a todos, soy una persona invidente, y que me hayan apoyado, y hayan apoyado a todas esas muchachas, que gracias a ellas también aprendí todo lo que es el masaje corporal. De antemano, les agradezco todo, que hayan hecho esto por nosotros, y que sigan apoyando a la gente que lo necesita, porque al buscarlos es que realmente estamos necesitando ese servicio para apoyarnos más. Y pues en mi persona en sí, pues decirle que a veces buscamos el empleo, y pues ahora sí con la discapacidad, que en ese caso mía que yo sufrí de repente no fue por medio de enfermedad y nada, vengo de un susto, me pegó esta enfermedad, era trabajador activo, y sin embargo, pues pasó esto. No lo deseo a nadie, por eso hay que cuidarnos, hay que prepararnos, para estar listos para cualquier cosa, no dejarnos vencer, buscar la solución, si no se puede en un oficina, en un lugar, en otro, buscar la forma con la familia misma, apoyarse para que lo ayuden a uno. Yo hablo de mis cosas personales, a mis compañeras, pues, ya saben, mi apoyo, donde quiera que ande caminando, porque yo me la paso en la calle casi siempre, y darle las gracias a la profe Ana Rosa, por su paciencia que me tuvo a mí, y gracias a todas ellas, a todas ellas, porque hicimos un bonito grupo, es cierto, era el único, no salí como lo esperaban, que saliera gay, pero no, el trabajo es profesional, y así es, ahí que no me queda más que restarles, que muchas gracias, y echarle ganas. Buenas tardes, miembros del Presidium, compañeros del grupo, y público en general, es un honor para mí, ser parte de esta ceremonia, mi nombre es Audrey, soy becaria del programa, ofrecido por el Servicio Nacional, del Empleo de Baja California, el cual, me ha ayudado a reforzar, las herramientas necesarias, que todo aquel emprendedor, que aspira a un mejor futuro, deberá tener presente, al momento de acceder, a una empresa, u organización, en mi experiencia, dentro del programa, he aprendido a tener, un manejo de las herramientas, adquiridas en este curso, con las que me ha apoyado, para desenvolverme, en mi vida personal y laboral, a lo largo de esta capacitación, que me han dado como resultado, la oportunidad de iniciar, con un nuevo proyecto profesional, en nombre de los beneficiarios, del programa Bécate, quiero agradecer a todos, y cada una de las personas, que han intervenido, su tiempo y esfuerzo, para que este programa, se lleve a cabo, gracias. Correspondiente, algunos otros, sus constancias, y este es el trabajo, que se ha hecho, durante prácticamente, todo el año, del servicio del empleo, y que sepan, que así va a seguir, el próximo año, nosotros esperamos, entrando el mes de enero, ya poder seguir, a cabo, con este tipo de trabajos, pero algo muy interesante, que yo en especial, quiero que sepan, y quiero que se lleven, cada quien, la idea bien clara, y quiero poner de ejemplo, el tema, aquí de los compañeros, que están tomando, el curso, de masajes, corporales, y que como lo decía Martín, todo el tiempo, está la posibilidad, de seguirse capacitando, de seguirse preparando, de seguir adelante, hay personas como Martín, que lejos de ser, una discapacidad, eso hace que se despierten, otras habilidades, y quiero comentarles, el caso en Tijuana, por ejemplo, de Santo Lizárraga, una persona con, problema, de una deficiencia visual, que tomó un curso, de masajes corporales, después de tomar el curso, siguió practicando él, y luego se acercó con nosotros, al servicio del empleo, y lo apoyamos, con algo que hace referencia, aquí el delegado Juan Carlos, con el fomento al autoempleo, se le pudo comprar, la herramienta que él ocupaba, para allá en su casa, dedicarse a hacer, esos masajes corporales, tenemos el caso, de otra persona, Leonel Mata, también con una situación, similar visual, que le echó muchas ganas, sobre los masajes, hoy, es instructor en Tijuana, de un curso, de masajes corporales, pero esto que acabo de decir, de ese ejemplo, es en muchos, hay varios ejemplos, aquí en Ensenada, de mujeres, que se acercaron, a más de casa, al servicio del empleo, a buscar trabajo, y que de momento, el currículum, pues no empataba, con alguna vacante, porque no habían tenido, necesidad de trabajar, y por algún problema, familiar, se separaron del marido, y ahora si tienen la necesidad, logramos, logramos poder colocarlas, primero, en un curso, de todo, relacionado a belleza, después de que aprendieron belleza, siguieron trabajando, en un salón, al término de año y medio, se acercan, dos de ellas, que recuerdo ahorita, perfectamente, ya tienen su propio salón, apoyadas, también con el equipo, y herramienta, por parte, de los apoyos, que se da el servicio del empleo, en el programa, que se llama, Fomento al autoempleo, ¿por qué comento esto? Bueno, porque el día de hoy, y debo mencionarlo, este programa, o estos dos programas, que es Bécate, con varias modalidades, como el día de hoy, que son tres, las que se están, ofertando, como es, vale de capacitación, autoempleo, y capacitación, en la práctica laboral, que algunos de ustedes, ya están, practicando, donde muy probablemente, se queden a laborar, pero estos programas, el anterior gobernador, Osuna Millán, nos hizo mucho énfasis, en que se le dieran, a toda la gente, que más lo ocupaba, pero quiero decirles, que el gobernador actual, Francisco Kiko Vega, no sólo, nos ha comentado, que le sigamos imprimiendo, todo este vigor, a este tipo de programas, sino que, prácticamente, ya tenemos, la aprobación de recursos, para que entrando, el mes, se puedan seguir otorgando, y este es el sentir, que tiene el gobernador, la instrucción, que necesitamos nosotros, y recibimos a diario, de la secretaria, Juanita Pérez, pero a mí me interesa mucho, que sepan pues, que hay más por hacer, que esto no termine, con el simple hecho, de que tomaron un curso, algunos van a ser favorecidos, con, con esa posibilidad, de encontrar el trabajo, hoy mismo, en finalizar el curso, algunos no, y puede que, sientan que caen, en ese momento, de, de, pesimismo, que se da el decir, no pude aplicar, inmediatamente, no caigan en eso, sigan acercándose a la oficina, ya hoy su currículum, se ve, enriquecido, precisamente, con las actividades, que hoy están culminando, y sigue habiendo, muchas oportunidades, para ustedes, en el servicio del empleo, Ensenada, ha sido, uno de los municipios, que más ocurrido, ha estado, en este tipo de, cursos, y como muestra, les digo, hay una inversión, de aproximadamente, 15 millones de pesos, de los 50 millones, en todo el estado, porque estamos conscientes, de que mucho, es el autoempleo, mucho, es el trabajar, por su cuenta, y en ese sentido, es que, las indicaciones, que tenemos, del gobernador, son muy precisas, seguir ayudando, sobre todo, a la mujer trabajadora, madre de familia, no es excepción, que el día de hoy, ni coincidencia, de 100 beneficiarios, 28 son hombres, y 72 mujeres, por ahí, la mayoría sabemos, que en el último censo, anual del 2010, nos dice, que una de cada cuatro familias, es sostenida, por una mujer, o la mujer, hace una aportación, muy importante, al sustento familiar, pero aparte, tiene que estar al pendiente, de la educación, de los hijos, entonces, en ese sentido, es que, el apoyo va muy dirigido, a todas ustedes, yo quiero felicitarlas, por haber tomado estos cursos, por seguirse preparando, por seguir en contacto, con el servicio del empleo, para quien piense poner, su pequeño negocio, estamos para ayudarlos, es nuestra obligación, para eso nos pagan, aparte, lo hacemos, con mucho gusto, entonces, a mí no me resta, más que desearles, a nombre de la Secretaría, de todos los compañeros, que hacen posible, con su trabajo, el que esto se lleve a cabo, y a nombre de la Secretaría, también, Juanita Pérez, que tengan, en este próximo, 24 de diciembre, una excelente noche buena, que nos sirva, de reflexión a todos, para los que familiarmente, traigamos, por ahí una pequeña diferencia, con el hermano, primo, pariente, pues al lugar, es un buen momento, para firmar la pipa de la paz, y echarse un cafecito, un traguito, en armonía, y que lógicamente, que este próximo, 2014, pues sea de muchas bendiciones, sobre todo en salud, en trabajo, y en todos los planes, que tienen todos ustedes, y, y, y,